Las campañas de Halo nunca han sido perfectas y siempre han contado con errores y trucos que han permitido a los jugadores llevar el juego a diferentes extremos, como por ejemplo la recarga en la mochila de Halo Combat Rebuff, el vuelo con la espada en Halo 2, los brincos con las coberturas desplegables en Halo 3 y muchos otros trucos que permiten brincar secuencias dentro del juego y evitar todo tipo de combates. Todo esto forma parte esencial de la campaña y por lo tanto de los split runs y hace unos días Unisek, el community manager de Halo, realizó el anuncio que definitivamente tomaría por sorpresa a toda la comunidad, ya que por primera vez en la historia se eliminará por completo un error dentro del juego, cuya existencia en realidad no afecta el funcionamiento del mismo. Este error es el arma Scorpion que se puede tomar durante la tercera misión de la campaña de Halo Infinite. Si has vivido bajo una piedra los últimos meses, te explico, en la tercera misión de la campaña de Halo Infinite puedes tomar un arma invisible y con munición infinita, cuyo disparo se asemeja bastante al del cañón Scorpion, para poder obtenerla solo hay que dirigirse a las torretas antiaéreas ubicadas al noreste del edificio donde salimos por primera vez al anillo, colocarse encima del cañón más lejano y oprimir el botón de recoger arma, con esto el arma estará literalmente en los pies del jefe maestro y podrás llevarla durante toda la campaña, aunque para muchos esto representa un desbalance, para otros es algo sin importancia y que no tendría la necesidad de ser eliminado y claro que facilita la obtención de logros históricamente complicados, como el de finalizar la campaña con todas las calaveras activadas, pero en realidad en Halo Infinite este logro no es tan difícil y no podemos negar que en la colección del jefe maestro para obtener estos logros se utilizaban de igual forma errores cometidos por los programadores, los cuales nunca fueron arreglados, es increíble pensar que la misma compañía que realizó una actualización exclusivamente para que la campaña de Halo 2 Anniversary contara con el bug de la espada y otros combos de botones, haya decidido eliminar por completo el arma Scorpion, ahora siendo completamente honestos, esto en realidad no afectaría a los speedrunners, sino todo aquel que quiera completar sus logros, ya que la gran mayoría de guías aprovechan este truco que ya no podrá ser replicado, como te digo como speedrunner yo no me preocupo, solo estoy sorprendido, ya que existen múltiples métodos para poder jugar en la versión 1.0, además existen múltiples categorías en las cuales el arma Scorpion se encuentra baneada, así que la comunidad en realidad solo tendría que adaptar las reglas, nada más, con esto también quiero dejar claro que todo lo que me falta de la campaña de Halo Infinite en legendario con todas las calaveras lo subiré en los próximos días todo lo faltante en un solo vídeo, y además me gustaría saber tu opinión sobre esta decisión que ha tomado 3 for 3, en lo personal creo que hay prioridades más grandes que eliminar un error tan trivial y que bien podía dejarse sin eliminar la experiencia de los jugadores, porque seamos honestos, nadie encontró el arma durante la primera vez que jugó la campaña, es más se puede agregar un bloqueador de logros para que en el momento que el juego detecte que tomas el arma Scorpion ya no te suelte logros, no estoy siendo duro con 3-4-3 porque es su juego y ellos pueden decidir qué hacer, mi único problema es el que nunca han borrado nada de la campaña y es la primera vez que lo realizan, así que esto representa un punto completamente nuevo para la franquicia. Muchas gracias por ver el vídeo, ya sabes que yo soy Pedro Gas y nos veremos en la próxima.